Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa y fue que ya la dejó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa y fue que ya la dejó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Si a los chavos sonreían pensarían que le rogaba yo Yo no le ruego Este tiempo ya se acabó Ay, ay, ay Es el pollito Chicago Salucita, saludita Saque la pinche botellita El niño lloraba Que ella guardaba Que ella guardaba Que ella guardaba Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le juzgaba yo Mentira yo no le ruego Este tiempo ya se acabó Un aplauso chingado Bueno, muchas gracias, muchas gracias